Muchas gracias compañeras, les mando un beso grande para ustedes, para todas y un placer compartir esta mañana con ustedes. Como bien decían, nos encontramos con Lilian Celiberti, hoy es un día de reivindicación, de lucha, de conmemoración y por eso nos pareció súper importante venir a visitarla y le agradecemos que nos haya abierto las puertas de su casa para poder hablar un poco sobre esta lucha que te ha llevado tantos años Lilian y en la que seguís activa participando, integrante y fundadora de Cotidiano Mujer, también de articulación feminista Marco Sur. Contame, ¿desde cuándo te definís feminista? ¿Desde cuándo te reconoces feminista? Bueno, en realidad yo me reconocí feminista en un calabozo, aunque parezca mentira y contradictorio. Porque si bien había conocido el feminismo en Italia, yo salí para Italia en 1974, perseguida por la dictadura, volví a Brasil, después nos secuestraron en Brasil y estuve un año y medio en un calabozo y fue ahí en la necesidad de sobrevivir que empecé como, me empezaron a sonar algunas cosas que había escuchado en Italia, pero que en ese momento no me habían atravesado el cuerpo y la vida, entre otras cosas porque mi cabeza estaba en la dictadura en Uruguay y tenía como todo ese desarraigo, esa angustia del desarraigo, del exilio, me sentía muy dividida porque mi corazón estaba acá, pero yo estaba haciendo una vida en otro lado, en otro país, en otra cultura, en otro idioma, entre otras cosas. Y bueno, creo que fue un elemento importante abrazar un feminismo imaginario, porque no es que tuviera lecturas, sino la reivindicación de algo que para mí es central, que es enfrentar el autoritarismo. Y creo que ese es el punto, el hilo que conecta ese feminismo que surgió de la lucha contra la dictadura con los feminismos actuales, que es el autoritarismo, la imposición, la definición de modelos, de que alguien te diga qué tenés que ser tú en la vida y no tengas la libertad de decidir cuántos hijos tener, cuándo tenerlos, con quién tenerlos, tenerlos sola o como sea. Y también todo lo que significa una vida justamente de libertad, no sé, me parece que uno proyecta en un movimiento el conjunto de las reivindicaciones que tienen que ver con la vida y no solo es una reivindicación concreta a ser conseguida, sino es justamente la definición de un cambio en las relaciones sociales que nos interpela entre hombres y mujeres, pero no solo, es también con la heteronormatividad impuesta, es también con las formas en que se sostiene la vida, es la relación con la naturaleza, en fin, se te abre un campo muy amplio de dudas, de interrogantes y de búsquedas, sobre todo de búsquedas. Durante todos estos años, ¿cómo notás que ha sido esa evolución, tanto personal como social, respecto al tema? Bueno, yo creo que siempre tenemos acá en estos balances o ser demasiado celebratorias o demasiado críticas. Y creo que hay una cosa intermedia que es, por un lado, en el 2013 nosotras publicamos, que lo redactó Lucy Garrido en Cotidiano y que me parece que resume muy bien una recuperación. Entonces, justamente ese manifiesto que dice, porque hay feministas, las mujeres pudimos estudiar, porque pudimos hacer esto, pudimos votar, porque también recuperamos una memoria de la organización de las mujeres, también en Uruguay, por el derecho al voto. Entonces, pensemos que las sociedades se permitían el lujo absoluto de prohibir a las mujeres votar, elegir cómo vivir. O sea, es algo que hoy se nos parece... Uno piensa hoy parecer absolutamente loco, pero era algo que pasaba. Pero pasaba. Entonces, las mujeres tuvieron que luchar por el derecho al voto, tuvieron que luchar por la educación universitaria, tuvieron que organizarse... Bueno, tenemos ejemplos maravillosos, las hermanas Paulina, Paulina Luisi, Luisa Luisi, o sea, que fueron pioneras en ese plano de las luchas que significaron... Bueno, y nosotras, en realidad, vinimos generaciones después a recuperar esa memoria de lucha. Entonces, es cierto que porque hay feministas, hay conquistas en la libertad de las mujeres, el divorcio, la posibilidad de vivir también tu sexualidad como desees, como quieras, y la libertad de pensar, de organizarte, etcétera. Pero también enfrentadas a una sociedad que siempre está en disputa contra esas libertades. Entonces, no en vano, seguimos teniendo una educación que prescinde de la educación para la sexualidad, cosa que es imposible pensar. Es más, justamente ayer escuchaba que hicieron una consulta con los estudiantes en el Uruguay, donde participaron enorme cantidad de jóvenes y todos reivindicaron su deseo de tener espacios de educación sexual, de hablar de la sexualidad, de pensar en su proyecto de vida como... Y seguimos negando eso porque la libertad es un elemento sustancial sustancial de disputa. Si la libertad de poder decidir, entonces ahí están los miedos que dicen, ah, no, porque no se pueden hablar de determinados temas porque vas a generar... No, no hay nada que genere peor consecuencia que la falta de libertad o el miedo a expresar tus formas de vivir, tus formas de construir el mundo, tu mundo y el mundo de los otros y de los otras y los otres. Entonces, me parece que estamos en esta disputa. Hay muchas conquistas, sin duda, sin embargo, hay obstáculos fuertes que son representativos porque no en vano Uruguay está en el lugar, no sé, 100 en relación a la participación política y algo pasa. Entonces, la pregunta es, no es la pregunta de si yo quiero que haya una presidenta, porque no es ese el tema, porque el tema es cómo los gobiernos prescinden de los lugares de representación de las mujeres, cómo los partidos políticos siguen pensando a las mujeres en un lugar secundario. Entonces, ese es el problema, no es el problema una mujer representativa, no es un tema solo simbólico. Es algo que interpela una cultura patriarcal que está en la vida cotidiana y tendremos, cada una de nosotras que tomamos la palabra, podemos tener cientos y miles de ejemplos donde eso se da. ¿Cuál es la propuesta de Cotidiano Mujer para esta marcha, para la noche de hoy? Bueno, nosotras vamos a ir con una bandera que dice Viejas Feministas, en dos sentidos de Viejas, recuperando la vejez física, porque la tenemos, porque tenemos más de 37 años de trabajo en el Uruguay y porque ya cuando lo iniciamos en el 85, pensá que yo fui secuestrada cuando tenía 27 años, entonces salí cuando tenía 33, o sea que ya estábamos en otra edad y empezamos, bueno, la vejez en ese sentido, en un sentido activo, revolucionario, en las formas de vivir, activo, no pensar a la vejez como algo que está encerrado en su casa. También tenemos esos desafíos porque vivimos más, por suerte, vivimos más tiempo y por lo tanto tenemos que ser más tiempos activos, no nos jubilamos en el sentido de la vida a una determinada edad y ojalá no nos jubilemos nunca. Y bueno, y eso tratando de encontrarnos con otras compañeras con las cuales iniciamos este movimiento hace muchos años y valorando también las renovaciones y los nuevos liderazgos y las nuevas organizaciones que surgen como en una pluralidad enorme y también en una capilaridad que me hace muy feliz porque en estos días me contactaron unos compañeros de una radio comunitaria de Artigas y yo pienso en todos estos años los feminismos no llegábamos a ciertos espacios. Hoy hay una llegada, hay una búsqueda de nuestras voces, de nuestras reflexiones en muchos espacios y eso me parece que es lo más importante porque de lo que se trata es de vivir mejor y eso es lo que buscamos las feministas, ¿no? Vivir más libres, con capacidad de decidir sobre nuestras vidas, sobre nuestra sexualidad, sobre la cantidad de hijos que queremos tener y sobre todo cuestionando esta división sexual del trabajo que hace que los varones se deslinden de los cuidados de la vida y en esto tenemos que hacer todavía muchos, muchos esfuerzos culturales. Muchas gracias Lilian por recibirnos. Se juntan a las 17.30 en 18 y Río Negro. Así que bueno, todos invitados a participar de esta marcha con Cotidiano Mujer. Muchísimas gracias por estos minutos, un placer haber hablado contigo. No, encantada, muchas gracias y bienvenidas a mi casa y bueno, hoy es un día de lucha y ahí estamos también con ustedes. Muchas gracias, volvemos con ustedes, compañeras.